¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este videochat de la Clínica Universidad de Navarra. Hoy me acompaña el doctor Bernardo Ontanilla. Él va a contestar a las preguntas que habéis estado enviando, preguntas relacionadas con esa difícil situación por la que atraviesan mujeres que tras haber padecido un cáncer de mama, se enfrentan a la reconstrucción mamaria. Doctor Ontanilla, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Muchas gracias. En primer lugar, les presento al doctor. Es director del Departamento de Cirugía Plástica y Reparadora en la Clínica Universidad de Navarra y profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Asimismo, es representante oficial de España ante la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Doctor, comenzamos con la primera pregunta. La fórmula María dice, he padecido cáncer de mama y pasado todo el proceso, estoy planteándome la reconstrucción. ¿Qué técnicas existen más novedosas? Pues ahora mismo, desde hace aproximadamente unos 10-15 años, estamos hablando de nuevas técnicas tipo microquirúrgicas, en las que extraemos grasa del tejido abdominal, fundamentalmente, denominándose colgajo DIEP, cuando no existe suficiente tejido abdominal para reconstruir una nueva mama, lo que extraemos de otras zonas, como la cara interna de los muslos, incluso también de la parte superior de los glúteos. Como última novedad, desde hace 2-3 años, como mucho, y todavía valorando un poquito los resultados, está lo que se denomina el lipofilin. Está indicado en mamas pequeñas, en las que la paciente no quiere ser sometida, a un procedimiento microquirúrgico, y por medio de varias intervenciones, extraemos grasa de otra parte del cuerpo y la inyectamos para reconstruir de nuevo la mama. Es decir, que esa última técnica de la que hablaba es inyectable, o sea, que es realmente novedoso, ¿no? ¿Requiere cirugía o cómo es el proceso? Sí, sí que requiere cirugía, pero una cirugía muy poco traumática. Se trata de realizar una liposucción a nivel de trocánteres, a nivel abdominal. Esa grasa después se centrifuga, se extrae el sobrenadante y se inyecta por medio de unas pequeñas cánulas y agujas en varias sesiones. Con una sola sesión es difícil conseguir un volumen adecuado para una reconstrucción, pero para mamas pequeñas moderadas y 2-3 sesiones, que duran aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, pues es muy buena opción. Habría que saber respecto a la pregunta de María, un poco también como su anatomía, para después recurrir a una u otra técnica. Exactamente. Vale, María, gracias por su pregunta. Vamos con otra cuestión. Mi doctor me ha hablado sobre la reconstrucción con grasa del abdomen, con colgajo 10, pero lo cierto es que he adelgazado mucho en el último año. Mido 1,67 y peso 56 kilos. En mujeres delgadas se puede realizar. ¿Existe alguna otra alternativa si no se tiene grasa en el abdomen? Sí. La constitución de la que usted habla, efectivamente habla de una persona delgada. Si no tiene exceso de hermobraso, puede ser complicado realizar o puede ser complicado indicar la reconstrucción mamaria mediante un colgajo 10, habría que valorar el exceso de hermobraso a nivel de la cara interna de los muslos. También existe la opción de una reconstrucción mamaria con dorsal ancho, utilizando o no prótesis, dependiendo del tamaño de la mama contralateral. Si no ha existido radiación previa, también es posible colocar un expansor en un primer momento quirúrgico y posteriormente una prótesis definitiva. O sea, que sí que existen otras muchas opciones para la reconstrucción. Vamos con la pregunta de Pedro. Mi mujer está afrontando esta dura enfermedad y a nivel psicológico veo que le está afectando mucho. Creo que si al final le colocan las prótesis, ella se verá mejor. ¿Usted aconseja realizar los implantes en el momento de la mastectomía? ¿Tendría algún inconveniente? El primer inconveniente a la hora de realizar una reconstrucción mamaria inmediata mediante prótesis es si se va a radiar inmediatamente posterior a la cirugía la mama. Si existe radiación posoperatoria, está contraindicado la utilización de implantes. Si no va a haber radiación, se podría poner una prótesis definitiva en el primer momento quirúrgico, siempre y cuando la mama sea de tamaño pequeña o moderada. Si no, en mi opinión, yo aconsejo primero poner un expansor y en un segundo momento quirúrgico la prótesis, en el caso de que no se vaya a radiar. Está claro que hay opciones, ¿verdad, doctor? Vamos a ver con esta otra mail que nos ha llegado a la página web de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué ha ocurrido exactamente, dice, con las prótesis PIP, porque dice, mi hermana todavía lleva una, porque ahora mismo no puede asumir el coste de una nueva intervención. ¿Es tan peligroso como advirtieron en su día? Un tema de actualidad, ¿verdad? Un tema de agudo, las prótesis PIP, nos sorprende también a los propios cirujanos en Europa, pues lo que ha pasado con las prótesis PIP, porque en principio llevan sello de homologación europea y del Estado español, y el que se haya descubierto que este tipo de prótesis esté formada de un gel industrial y no de tipo médico, además de la cápsula que contiene el gel, pues también está alterada, de manera que se rompen las prótesis, y al romperse puede producir salida del contenido de un gel industrial, por lo tanto la afectación de ganglios linfáticos a nivel de la axila o incluso a nivel de mediastino. Ya se comentó hace años la posibilidad de que hubiera que extraerse, no es ninguna urgencia, por supuesto, no está demostrado que provoque ningún tipo de tumor ni cáncer, pero lo que está claro es que no hace nada al cuerpo, la silicona industrial en el cuerpo humano a nivel de los ganglios linfáticos, por lo tanto hay que retirar. ¿El por qué ha ocurrido esto? Pues es una gran pregunta, porque ahora, efectivamente, ¿quién deberá asumir los costes? En principio los cirujanos que hayan puesto este tipo de prótesis, pues se han visto engañados, al igual que el paciente, porque existían sellos de homologación de calidad, en Estados Unidos estas cosas probablemente no pasan, porque la FDA solo admite dos tipos de prótesis, porque de la misma forma que para que en Europa una prótesis se comercialice, solo hace falta que los estándares de calidad de construcción de la prótesis sean positivos. Sin embargo, es como si vamos a fabricar un coche, pues si ya hemos fabricado antes un coche y funciona, pues se puede admitir ese tipo de coche en el mercado. En Estados Unidos, además de eso, lo que hacen es pedir que usted pruebe el coche durante mil usuarios, y cuando los mil usuarios dicen que el coche está bien, es cuando esa prótesis se implanta en el mercado, cosa que en Europa no existe. Entonces, son grandes preguntas, ¿quién debe asumir ahora la responsabilidad de haber puesto esas prótesis? Es una pregunta compleja. Lo que sí que hay que hacer es retirar las prótesis sin una urgencia, a no ser que esté ya rota, y si es posible, recambiar por unas de buena calidad. Claro, ese es el tema, que ahora muchas mujeres se enfrentan desde el coste económico, que supone, ¿no, doctor? Bueno, vamos con otra pregunta. Dice esta internauta, en el mes de agosto me diagnosticaron cáncer por segunda vez y me han tenido que estirvar los dos senos. ¿Cómo es la intervención de reconstrucción mamaria que recuperación ofrece? Y pregunta si se quedan cicatrices. Tres preguntas en una. La reconstrucción mamaria bilateral se puede hacer con muchas técnicas, depende, como ya hemos comentado previamente, depende de la cantidad de grasa abdominal. Si existe grasa abdominal importante, incluso podemos reconstruir la mama con el mismo colgajo de hielo de que hablábamos antes, dividiendo la mitad para una mama y la otra mitad para la otra. Se pueden hacer dos colgajos de dorsal ancho, que son dos colgajos de la espalda, hacia adelante. También se pueden emplear, si no se ha radiado, se pueden emplear dos expansores y en un segundo momento quirúrgico colocar dos prótesis definitiva. Existen varias formas de reconstruir una mama de forma bilateral. ¿Qué recuperación ofrece? Pregunta también. ¿Qué recuperación? Depende de la técnica. Una reconstrucción mamaria microquirúrgica mediante un colgajo DIEP, pues aproximadamente son cinco o seis días de ingreso. Una reconstrucción mamaria con dorsal ancho son aproximadamente tres o cuatro días de ingreso. Y un expansor con prótesis dos o tres días de ingreso. Y también pregunta sobre las cicatrices, si es que se quedan. Como todo acto quirúrgico, la presencia de cicatrices es invariable. Lo único que hacemos los cirujanos plásticos es esas cicatrices intentar esconderlas lo más posible. En el caso del DIEP, la cicatriz abdominal queda a nivel de la zona suprapúbica, incluso queda escondida a veces con el vello público. A nivel de la espalda, cuando utilizamos un dorsal ancho, queda una cicatriz en la espalda que intentamos que el sujetador la tape. Y a nivel de la mama, queda una pequeña elipse, cuyo borde inferior de la elipse queda en el surco para intentar que no se vea mucho. Usted hablaba del tema del colgajo, del colgajo para hacer esta técnica microquirúrgica. ¿Nos puede explicar un poco qué es para que las personas que se tengan que enfrentar a esta operación, ¿qué parte del tejido, de la anatomía humana, se traslada a la mama? En el caso del DIEP, lo que utilizamos es exclusivamente piel y grasa abdominal. Antiguamente, cuando he hablado antiguamente, he hablado de hace 15 o 20 años, se extraía también la fascia de la pared abdominal y la musculatura de la pared abdominal, provocando la posibilidad de un punto débil y, por tanto, una hernia abdominal en el futuro. Esa posibilidad ya desaparece al sofisticar un poquito más la técnica, de manera que solo extraemos lo que es la grasa y la piel abdominal. Al no tocar la fascia ni la musculatura, el dolor es muchísimo menor de cuando lo hacíamos antiguamente. En cuanto al colgajo del dorsal ancho, la manipulación parcial de la musculatura del dorsal puede tener cierta molestia temporal, pero generalmente son técnicas muy bien toleradas. Vale, doctor. Vamos con más preguntas que nos han llegado a la página web de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué hacer, doctor, ante unas prótesis encapsuladas? Lo noto por el dolor intenso. ¿Tendría que sacármelas para volverlas a poner? He consultado con varias clínicas y algunas dicen que me ofrecen un buen precio, pero dice que ya no se fía. La contractura capsular es una de las complicaciones más frecuentes a la hora de utilizar implantes mamarios. Esto hay que explicarlo a la paciente. No tiene por qué ocurrir, ni mucho menos. Cuando es de forma unilateral, no hay que atribuir a la paciente que tenga una tendencia natural a tener una contractura capsular. Cuando es bilateral, habría que ver si tiene algún tipo de cicatriz hipertrófica previa que nos pueda indicar que efectivamente en un futuro, si volvemos a utilizar implantes, pueda haber una contractura capsular de nuevo. Mi opinión es que cuando se establece una contractura capsular hay que establecer primero el grado, porque hay cuatro grados. Si es un grado en el que se presenta dolor y una deformidad de la mama, incluso una dureza a la palpación, por supuesto hay que retirar los implantes. Y hay que ver, pues, hay que extirpar la cápsula, porque si ha habido una condición previa que ha provocado la contractura capsular, como puede ser la posradiación de la mama tras la utilización de una prótesis, o más frecuentemente la contaminación del implante durante el acto quirúrgico, entonces hay que retirar el implante, retirar la cápsula y volver a colocar otros implantes de calidad y, por supuesto, la colocación de los implantes en quirófanos, hospitales y clínicas reconocidos y que cumplen las medidas de higiene establecidas por sanidad. Claro, como en todo hay que ver muy bien en quién se deposita la confianza de nuestra salud, ¿verdad? Vamos con la pregunta de Rebeca. Llevo unos años en los que estoy adelgazando y engordando con facilidad. Ahora mismo tengo un sobrepeso de 10 kilos. Quiero realizarme la reconstrucción, pero también quiero recuperar mi peso, es decir, adelgazar. ¿Debería esperar a estar más delgada? Lo que tiene que saber usted es que si empleamos para la reconstrucción de la mama tejidos autólogos, como es el caso del tejido abdominal, de la grasa, del DIEP que hablábamos antes, tiene que saber que si usted pierde peso, también la grasa que coloquemos como nueva mama va a perder volumen. Si usted engorda, pues también engordará la mama que se le ha implantado. Esto no ocurre cuando se utilizan prótesis. El prótesis ya es un sistema independiente del cuerpo, por lo tanto, el volumen va a ser invariable. Si usted cree que va a perder peso y tiene ahora mismo un exceso de hermograso, pues sería bueno esperar a que usted pierda el peso para después valorar su cirujano plástico, pues le indiques la conveniencia o no de utilizar grasa abdominal u otra técnica. De cualquier manera, ¿cómo valoran ustedes a la hora de optar por una u otra técnica, la natural o la artificial, digamos? Pues muchísimos factores. No es solo la opinión del médico, también es interesantísima y fundamental, diría yo, la opinión del paciente. De la paciente, depende un poquito la actualización geográfica, el estado psicológico, porque hay que tener en cuenta que las reconstrucciones se hacen tras mastectomías por tumores. Depende de la anatomía del paciente, de la paciente, depende del exceso graso, depende de muchas cosas que hay que hablar, que hay que comentar, que hay que escuchar mucho la paciente para al final entre los dos llegar a un... pues a un... a acertar bien con la técnica alergia. Claro, no tiene que ser fácil, desde luego. Hablábamos anteriormente del tema de las prótesis PIP y han llegado varias preguntas en referencia a este asunto tan actual. A una conocida, dice esta persona, le han detectado cáncer de mama teniendo una prótesis PIP. Está muy preocupada y desorientada. ¿Qué tendría que hacer? Como decía antes, lo primero es que las prótesis PIP, por lo menos hasta el día de hoy, no se ha demostrado que el tener una prótesis PIP sea causa de tener un cáncer de mama. Una vez dicho esto, el tener un tumor en una mama que presenta una prótesis PIP, lo que hay que hacer es como cualquier tipo de mujer que tenga un tumor en la mama y un material protésico. Y es, dependiendo de dónde esté el implante, porque puede estar subpectoral, pues habría que retirar la prótesis. En cualquier caso, si es prótesis PIP, seguro que hay que retirarla. Hablaba de si es otro tipo de prótesis y es de localización subpectoral, debajo del músculo pectoral, se podría preservar esa prótesis, ya que la mastectomía se realiza por encima del pectoral. En el caso de la paciente que nos consulta, claramente hay que retirar la prótesis y establecer el protocolo que estime el cirujano de la mama en cuanto a la mastectomía o mastectomía parcial de la mama por el tumor. Y sin esperar mucho tiempo, supongo, ¿no? Por supuesto. Aquí lo que prima es la presencia del tumor en la mama y, por lo tanto, la cirugía cuanto antes. Claro. Vamos con la pregunta de Susana. He tenido cáncer de mama con mastectomía parcial y reconstrucción. Y ahora, tres años después, estoy embarazada. ¿Tendré problemas con la lactancia? Si mal no he entendido, ha sido una mastectomía parcial y ha habido una reconstrucción. Desconozco el tipo de reconstrucción porque puede ser con un colgajo adyacente tipo TEDAP. Ya siento los nombres técnicos, pero es una porción también de la espalda, no como el dorsal ancho anterior, sino solamente una porción de la espalda con un pequeño vaso de perforante y si es una pequeña prótesis para esa mastectomía parcial, en cualquier caso, si usted presenta mama, no va a haber ningún problema en que usted pueda dar lactar a su hijo. Que no es incompatible. No es incompatible en absoluto. Claro, claro. Vamos con otro mail que nos acaba de llegar. Me operaron de los dos pechos hace seis meses y tras la radioterapia me dicen que he de esperar un tiempo para que empiecen a rellenar los expansores que me pusieron. ¿Cuánto tiempo será? ¿Qué proceso me queda por delante? Tras la mastectomía, a usted la han radiado, si mal... Parece que sí, ya que dice que tras la radioterapia le han hablado del tema de los expansores que tiene que rellenar. Como ya he comentado antes, yo no hubiera indicado esa técnica. Si se ha hecho una mastectomía y después la han radiado, el colocar un expansor pues provoca dolor, esa piel radiada se endurece, se dematiza, se pigmenta, es muy difícil de expandir. Los resultados, en mi opinión, son pobres cuando se utilizan expansores y prótesis tras la radiación. De manera que yo creo que no ha sido el método ideal a la hora de reconstruir la mama al que se ha empleado. ¿Usted aconseja otro orden, digamos? Yo hubiera empleado tejidos autólogos ya que se le ha radiado tipo colgajo DIEP o tipo dorsal ancho con prótesis o cara interna de muslos con músculo gracilis, pero no un expansor prótesis tras la radiación. De cara a las diferencias que puede haber entre la reconstrucción mamaria con tejidos autólogos y con prótesis artificiales, ¿qué principales diferencias ve usted? Pues esto es un tema muy discutido incluso dentro de los propios cirujanos, entre los propios cirujanos plásticos. Hay cirujanos que prefieren utilizar tejidos autólogos, no utilizar material protésicos. Hay gente que, hay cirujanos que prefieren utilizar prótesis. Ambos dos, cuando se discuten dos cosas, es que las dos son válidas y de hecho cualquiera de las dos podría quedar bien, depende del tipo de mama, de la fisionomía de la paciente, etc. Independientemente de la discusión que nosotros tengamos, lo que es cierto es que la presencia de una prótesis en el organismo es un cuerpo extraño. Es como la utilización de una prótesis aórtica, de una prótesis de cadera. El cuerpo humano siempre va a reaccionar de la misma forma frente a un cuerpo extraño y es o lo va a expulsar o lo va a enquistar. Expulsar no lo va a poder hacer porque no le vamos a dejar. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es enquistarlo, hacer una cicatriz alrededor del implante. Esa cicatriz es fisiológica y es buena, no pasa absolutamente nada. Es cuando se contamina o se hipertrofia es cuando se provoca esa contractura capsular que hablábamos en un anterior email que nos ha llegado. ¿Que eso no ocurre con las naturales? Las naturales, con el tejido autólogo propio no ocurre esto. No existe este tejido propio, no hay que tener un control en cuanto al que tiene que tener las prótesis de mama, ciertas resonancias magnéticas durante cada cierto tiempo, al cabo de los 10 años, etc. cosa que con tejidos autólogos en principio no es necesario, salvo el control propio de la enfermedad. ¿Y de cada operación dura lo mismo las dos o hay diferencias también? En cuanto al tiempo quirúrgico, sí que hay diferencias. Las técnicas microquirúrgicas tipo 10, por ejemplo, dura aproximadamente unas 5 horas, 5 horas y media, mientras que la colocación de un expansor dura 45 minutos y después el segundo tiempo quirúrgico, que es la retirada del expansor para la colocación de la prótesis definitiva, pues son 20, 25, 30 minutos. Vamos con otro mail. Ya han pasado un susto, un año, perdón, desde que me operaron de un cáncer de mama y pasado el susto, ve ahora que tengo asimetría, ya que solo me intervinieron en una mama. Mi seguro me dice que no cubre la segunda mama. ¿Usted qué aconseja en esos casos? Pues esto es un tema importante porque efectivamente los seguros, la seguridad social, lo que suele cubrir es la cirugía de la mama afectada por el tumor y su reconstrucción. La mama contralateral, habitualmente sana, pues no lo suelen cubrir y esto es algo casi, diría, universal. Pero qué duda cabe que muchas veces cuando se reconstruye la mama hace falta simetrizar la otra mama para que quede el proceso simétrico. Hay que elevar la mama contralateral, la mama sana, aumentarla mediante prótesis u otras técnicas o incluso reducir la mama. Entonces, a veces es una pena encontrar mujeres reconstruidas con un resultado aceptable en la zona mastectomizada, pero porque no se ha actuado en la otra mama, pues queda una simetría importante que la paciente lo sufre. Entonces esto, bueno, es un tema importante a discutir con los seguros y con la seguridad social, pero es un tema complicado también. Es que además, a nivel psicológico, el impacto tiene que ser tremendo para las mujeres. Esto es lo día a día en su consulta. Es decir, que no hablamos de un tema puramente estético, sino que también entramos en el terreno de lo psicológico. Por supuesto. Qué duda cabe que la mama es un elemento importante para la mujer. Una amputación mamaria provoca un impacto psicológico que unido al problema tumoral, pues qué duda cabe, que provoca a veces trastornos psicológicos importantes o relativamente importantes que hay que actuar. Que con un buen tratamiento oncológico, que es lo primordial y primario en este tipo de situaciones, pero junto con una buena reconstrucción, vemos que la evolución psicológica de las pacientes pues es muy favorable. Nos escribe Juana y pregunta sobre el tiempo en el que se realiza la reconstrucción mamaria. ¿Usted indica que es mejor realizar la reconstrucción mamaria en el mismo tiempo quirúrgico de la operación de cáncer de mama? En mi opinión, por supuesto. Si está indicado y es posible, porque hay razones médicas que sí lo indican, hacer una reconstrucción mamaria en el primer tiempo quirúrgico tras la mastectomía, por supuesto que se debería hacer. Tiene muchos beneficios. Un beneficio psicológico. La paciente nunca se va a ver con una mama amputada, por lo tanto eso ya es importante. Y además de ahorrar otros tiempos quirúrgicos, la necesidad de volver a bajar al quirófano en un segundo momento, en un futuro, pues eso siempre supone un cierto punto de estrés, etc. ¿Algún inconveniente en esta técnica, en el hecho de que se haga todo en el mismo momento? Si va a haber radiación tras la mastectomía, en mi opinión, debería de posponerse la reconstrucción mamaria. Eso es importante. Eso es importante. Sea cual sea, porque si hacemos una reconstrucción mamaria inmediata con un colgajo autólogo, con tejido autólogo, de la grasa abdominal, etc., si después se va a radiar, como decía, la radiación va a efectuar un efecto negativo sobre los tejidos, se van a quedar underucidos, se van a quedar incluso deformados, pigmentados, y es una pena que una reconstrucción que puede quedar muy bien, después se vea alterada por una radiación. Diana, ¿quiere saber algo más sobre el lipofilin? Dice, ¿cómo son las consecuencias, cómo es el posoperatorio de esta intervención microcirúrgica? No es microcirúrgica el lipofilin. Se somete la paciente a una pequeña cirugía mediante una liposucción. Como decía, esa grasa extraída por la liposucción es centrifugada y se extrae después el componente que contiene más células madre de la grasa y eso es lo que se inyecta para hacer la nueva mama. Las mamas de tamaño pequeño o moderado podrían ser sometidas a este tipo de reconstrucción. En mi opinión, mamas grandes no debería porque yo creo que no quedan bien los resultados. Hay que tener en cuenta que es necesario bajar dos o tres veces a quirófano para realizar este procedimiento y también es verdad que al hacer una liposucción si hay mujeres que tienen mayor acúmulo graso trocanterio abdominal pues se pueden beneficiar también de esa liposucción o sea como dos fenómenos en uno. Claro, además es un problema muy frecuente en las mujeres y bien deseado porque es buena ocasión para hacer las dos cosas en una. Doctor, estamos ya terminando sabemos que tiene que continuar con su trabajo en quirófano así que no le vamos a entretener mucho más. tenemos eso sí una pregunta la última dice lo siguiente esta persona no dice cómo se llama al tener cáncer lobular infiltrante me dicen que hay muchas posibilidades de que me salga en el otro pecho por lo que me aconsejan quitar las dos mamás y reconstruir las dos iguales. ¿Comparte usted esta opinión? Hay indicación de mastectomía profiláctica por supuesto en la mama aparentemente sana porque habría que hacer que entiendo que le han hecho un estudio genético y familiar para determinar la posible incidencia de tumor en el lado contralateral y estoy totalmente de acuerdo si hay que hacer una mastectomía bilateral lo ideal es hacer el mismo procedimiento en las dos mamás para asegurar cuanto mayor simetría mejor por supuesto. ¿Cuántas dudas tienen esas pacientes supongo cuando acuden a su consulta? Pues doctor Bernardo Hontanilla director del departamento de cirugía plástica y estética de la clínica Universidad de Navarra muchas gracias por acompañarnos y contestar a todas las preguntas. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también muchas gracias por participar en este video chat el último del año por lo que todo el equipo que realizamos este espacio les deseamos una feliz navidad y también un feliz 2014. Volvemos en enero con otro tema bien diferente problemas hepáticos hasta entonces adiós.